Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural, unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. Hola mujeres hermosas, de nuevo con vosotras en este nuevo capítulo de conversaciones acaloradas en el que a través de entrevistas con diferentes mujeres podemos observar como la menopausia es como nuestro abanico, el de ella y el abanico, unas no tienen ningún síntoma y otras los tienen todos y entre medio hay una gran posibilidad de menopausias, cada mujer es única y diferente. Hoy nos acompaña una gran amiga de ella y el abanico, es licenciada en psicología clínica, sexología y psicoterapia por la Universidad Complutense de Madrid y desempeña sus funciones en el Centro Médico Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer de Madrid, socia de la Asociación Española del Estudio de la Menopausia, presidenta o vicepresidenta y miembro en activo de tantos patronatos que si los nombro todos llenamos toda la entrevista. Otra mujer ocupada como Miriam Díaz Aroca. Será que las mujeres no paramos. Ella es Rosario Castaño. Hola Rosario, muy buenas. ¿Qué tal? Hola Monse, me alegra mucho estar aquí y agradecerte mucho que cuentes conmigo, ya sabes que somos, yo me considero amiga de ella y el abanico desde hace tiempo, os he apoyado, me habéis apoyado y creo que es una labor interesante estar informándonos mutuamente de muchas cosas entre nosotras. Muchas gracias por tus palabras y por estar hoy aquí con nosotros. Creo que tu menopausia fue un poco como la mía, ¿no? Un supermercado de síntomas. Cuéntanos. Sí, sí, a mí la menopausia me pilló por sorpresa estando muy informada y estando rodeada de todos los médicos especialistas en menopausia. He tenido el síndrome, el llamado síndrome de menopausia, menopáusico, donde, bueno, pues de repente empecé a tener todo tipo de síntomas, desde hipertensión, sofocos, no poder dormir por la noche, muchas taquincardias y muy cansada durante el día, la verdad, muy cansada porque no podía dormir, los sofocos me despertaban y no había forma de tener un sueño tranquilo. Con lo cual al día siguiente debías de estar matada, ¿no? Sí, al día siguiente lo que decimos entre nosotras, matada totalmente. Y además me sorprendió mucho porque es verdad que a veces una tiene la menopausia que ha tenido su madre y ha tenido las mujeres de su familia, ¿no? Pero yo no le había preguntado nunca a mi madre y además mi madre nunca me, cuando, yo le, yo recuerdo que cuando empecé a tener síntomas le pregunté y me dijo, ay, si a mí me pasó lo mismo, pero en mi época no se decía nada y es verdad que ella luego tuvo la suerte de recibir tratamiento porque tuvo una osteoporosis bastante grande y mejoró muchísimo con el tratamiento hormonal que le pusieron. Y fue, ella y yo hablamos mucho sobre el tema. ¿Y ahora con tus hijas hablas de ello ya? Yo creo que mis hijas ya están más informadas porque yo sí que hablaba con ellas de lo que me estaba pasando, ¿no? Porque yo recuerdo que mi madre se encontraba mal durante, tuvo una temporada que se encontraba siempre muy mal, tuvo una menopausia muy joven, pero yo no lo asociaba con menopausia porque esa palabra no estaba en el vocabulario. Sin embargo, mis hijas ya sí tienen ese vocabulario, ya saben cuáles son los síntomas y yo creo que no les va a pillar tan de sorpresa como a mí, ¿no? Porque en mi generación la palabra menopausia era, formaba parte de un tabú, ¿no? Ahora no, ahora ya desde los años 80 por lo menos en España tenemos, ya tenemos un vocabulario que podemos describir lo que nos pasa, ¿no? ¿Y cómo resolviste tus problemas en tu caso? Bueno, en mi caso yo normalmente he hecho siempre las revisiones ginecológicas, se lo comenté a mi ginecólogo, él me dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que necesitas, me hizo todos los estudios y estuve tomando tratamiento hormonal sustitutivo durante mucho tiempo, casi 10 años o yo creo que más. A los 5 años me hicieron lo que ellos llaman una ventana de reposo para ver si realmente ya no tenía tantos síntomas, vieron que yo seguía con los mismos y volví a retomar el tratamiento y hasta que lo he dejado y los síntomas han desaparecido. Ya de verdad que a los pocos, yo creo que al mes de empezar a tomar el tratamiento ya estaba, ya empecé a notar la mejoría. O sea que no hay que sufrir, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que si estamos informadas, tenemos información, tenemos acceso a tratamientos varios, tenemos especialistas que están formados en menopausia, con lo cual podemos acceder al tratamiento si realmente lo necesitamos y al tratamiento más adecuado. Como sexóloga y con tu experiencia en consulta con mujeres en menopausia, ¿cuáles crees que son las preocupaciones más comunes con su sexualidad en esa época? Las mujeres en menopausia, cuando consultan en sexología, es porque les preocupa mucho la sequedad vaginal, lo que les provoca una baja o falta de deseo sexual total. Entonces, yo les recomiendo siempre que vayan primero a la revisión ginecológica para descartar cualquier conflicto psicológico, problemas de pareja y cuando descartamos que lo físico ya se puede solucionar, se puede enfocar, sea con tratamiento local, sea con tratamiento hormonal o tratamientos naturales, que también los hay. Entonces, si hay algún problema psicológico o algún conflicto de pareja, abordamos ese tema. No obstante, yo en algunas reuniones con mujeres que tienen atrofia vaginal, o sea, me han confesado que se sienten culpables por ello. Y por lo tanto, ni se atreven a ir al médico y la que va al médico es ella, él no. Eso es tan importante lo que estáis haciendo con ella en los foros de ella y en el abanico. Las mujeres hemos tenido que aprender, sobre todo en nuestra generación, que no somos las culpables ni las responsables de todo en la pareja. Nuestra generación nos han inculcado que somos responsables de la intimidad, de la buena marcha de la sexualidad de la pareja, de los hijos, del marido, de la casa. Y no, todo tiene un límite. En las relaciones sexuales tenemos que aprender que la responsabilidad es de los dos. Por eso, cuando una paciente viene a consulta, una mujer viene a consulta, yo siempre le pregunto, ¿por qué tú no con tu marido? ¿Por qué no viene tu pareja? No, porque considera que como es menopausia es mi problema. No, seguramente hay más cosas más allá de la menopausia, si son relaciones estables de larga duración. Hay conflictos donde siempre, aunque no haya conflicto, la relación es de dos. Es verdad esto, pero también alguna mujer que, por ejemplo, ha empezado una nueva relación a los 50 años, ha expresado su malestar por no tener líbido. Personalmente pienso que la líbido, bueno, si está sola, no es muy problemática, porque no afecta al otro, pero cuando hay un otro ahí sí que afecta. ¿Cómo se resuelve eso? Vamos a ver, la líbido significa es la energía que nosotros tenemos y que es una energía que muchas veces viene motivada porque nos estimula el deseo del otro, de la otra persona. Me da igual que sea hombre, mujer, da igual el tipo de relaciones que se tengan. Ahora las mujeres con 50 años pueden estar teniendo por primera vez una pareja que se sienten plenas y se sienten felices, pero sí notan esa atrofia vaginal, sí notan esa sequedad vaginal, que son más propensas a infecciones, están incómodas con su cuerpo. Entonces, por eso es importantísimo que primero hagan las revisiones ginecológicas y después, si realmente no tienen líbido, puede haber otros conflictos, puede haber problemas, por ejemplo, pues se sienten incómodas con su cuerpo porque se ven mayores y entonces se avergüenzan. Eso es muy común en las mujeres. El sentimiento de vergüenza, a mí me gusta mucho trabajarlo porque lo tienen hombres y mujeres. La cosa es que los hombres no son tan conscientes de que tienen vergüenza. Pero las mujeres sienten vergüenza muchas veces porque el envejecimiento se les exige mucho, se nos exige estar en perfecto estado de reacción, como digo yo. Entonces, esos sentimientos de vergüenza pueden inhibir mucho la líbido, pueden inhibir el deseo. Y hay que aprender a ir aceptando los cambios corporales porque aparecen esos cambios, es inolitable. Pero hay que ayudar a las mujeres a que su cuerpo no sea un enemigo, que el cuerpo sea más bien amigo nuestro. Y a veces incluso, a pesar de toda la información y de saber mucho, cuesta decir, tengo atrofia vaginal, no puede haber penetración. Cuando hay atrofia vaginal no solamente es el problema de la penetración. Yo no he encontrado mujeres mayores con hombres más jóvenes que han tenido ese problema, evidentemente, ¿no? Pero no solo es con la penetración. También es que sienten más picores, se sienten como que no están confortables con ellas mismas, con su cuerpo. Entonces, la atrofia vaginal hay que tratarla. Es que se puede tratar. Tenemos esas posibilidades y en ginecología, los especialistas se están formando para eso. Entonces, la mujer tiene que tomar conciencia de que puede preguntar a su médico y puede acceder a esos tratamientos. ¿Crees que han cambiado mucho las inquietudes o problemas sexuales de las mujeres a lo largo de, no sé, los últimos 20 años, por ejemplo? Sí, han cambiado mucho. Mira, una parte, las mujeres con 50 años pueden empezar a encontrar una nueva pareja en su vida. Incluso la pareja con la que mejor se pueden llevar. Pero aparecen inquietudes desde la atrofia vaginal por el problema de síndrome menopáusico hasta una cosa que a mí me está llamando mucho la atención desde hace años y cada vez lo veo más, que son las expectativas superidealizadas buscando el superorgasmo, buscando mucha intensidad en las relaciones, un placer superintenso y buscando también un cuerpo muy joven, ¿no? O sea, es como una esclavitud del placer, ¿sabes? Y yo creo que en sexología nos toca hacer un... Pero es por parte de hombres y mujeres igual, ¿eh? Lo que pasa es que a veces cuando yo recibo consulta a las mujeres, la mujer es la portadora o la mensajera de la pareja. Entonces, el problema es de los dos. Pero esa búsqueda del placer intenso es algo que ha aparecido... Yo he empezado a notarlo ya desde... Yo diría que a principios del 2000 ya empecé yo a notar en consulta un cambio importante. Y a veces nos toca bajar los pies a la tierra porque las redes sociales, las imágenes, todas las películas, todo nos trasladan a un mundo mágico y a un deseo sexual superidealizado, que no es real y que nos defrauda mucho. Claro, estamos permanentemente decepcionados. La verdad es que sí que la publicidad y las redes sociales y el cine dan unos ejemplos muy erróneos, con raras excepciones, de las relaciones sexuales. Y eso influye, claro. Claro, porque además tú me has preguntado una inquietud de las mujeres. Pues quieren mostrar unos cuerpos perfectos, unos cuerpos jóvenes. Con lo cual no se sienten libres a la hora de relacionarse en la intimidad. Se sienten cohibidas, sienten que nunca van a llegar a la perfección. Pero es que eso es imposible. Esa libertad que podíamos sentir antes, ahora cada vez es más... La libertad es temida, ¿no? Actualmente también hay muchos más tipos de pareja, ya sea la lesbiana, los gay, la trans, la queer... ¿Tú crees que se han diversificado los problemas de las parejas durante la menopausia, tanto como ha aumentado la libertad sexual? Vamos a ver, hemos cambiado los tipos de pareja. Eso es evidente. O sea, ya el modelo hombre-mujer como estándar ya no existe. Ya eso no se da. Pero las inquietudes prácticamente son las mismas en cualquier tipo de pareja. Da lo mismo. O sea, yo he visto, veo parejas gays, parejas lesbianas, trans, que las inquietudes más o menos yo diría que son las mismas. No podemos decir que el miedo a la juventud esté más en un tipo de pareja que en otro. O sea, el miedo a perder la juventud, la búsqueda de un placer intenso, el miedo a mostrar un cuerpo que va envejeciendo, porque parece que envejecer es algo que tenemos que ocultar. Antes se ocultaba la palabra menopausia, ahora se oculta la palabra envejecer, como algo que no se puede nombrar. Ese tipo, el placer idealizado, yo diría que incluso el placer superidealizado, son problemas generales, podamos decir, como tú me has hecho la pregunta, que aparecen en cualquier tipo de pareja. Pues para terminar, yo creo que ya lo has dejado también muy claro durante toda la conversación acalorada, pero consideras que los miedos o problemas sexuales se pueden superar y solventar. Sí, vamos a ver, yo creo que la vida está hecha de antibajos y está hecha de problemas y de miedos. Y yo creo que poder hablar de los miedos ya es una buena manera de abordarlos, y sobre todo estar bien informadas y saber que podemos acudir, ya sea a ginecología, a sexología, psicología, y que no nos sintamos siempre las culpables de que algo no funciona. Esto es una cuestión de responsabilidad y siempre es de dos. El juego erótico siempre se da entre dos. Muchas gracias, Rosario. De verdad, es un placer escucharte siempre y tenerte con ella y el abanico. Muchas gracias a vosotros, Monse. Ya sabes que podéis contar conmigo cuando queráis y un placer hablar contigo, como siempre. Gracias, Rosario. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Un abrazo. Un poquito de alegría para esta sequedad Nadie me la va a quitar Conectando con el centro, aprendiendo a respirar Nadie me la va a quitar